¿Qué tan difícil es propagar arándano en el laboratorio? Bueno, había hecho varios videos anteriores en cizarrón y explicando del detalle. Me he tenido que traer una planta para poder explicarles cómo es la propagación y quiero basarme en cinco pasos o cinco puntos en los cuales te voy a detallar el tema de la micropropagación en el cultivo de arándanos. Tengo acá una planta que tiene más o menos nueve meses de edad. Es una planta de vivero. Esa es la primera recomendación que yo doy. Punto uno. Ya que su porcentaje de contaminación o de carga de patógenos que pueden existir acá, por ejemplo, en las hojas, ya entre bacterias y hongos, es menos a una planta de campo. Punto dos. ¿Qué parte de la planta voy a tomar para poder establecer y empezar la cronación en litro lirio? Bien. Vamos a tomar brotes. En el caso del arándano, que tiene casi todas las fisiologías juntas, o sea, está una parte de exploración, justificación, estado vegetativo. Lo que yo recomiendo, punto dos, es tomar brotes. Brotes en estado vegetativo, que esto te va a garantizar yemas. El punto tres es que tú entiendas que para poder establecer arándano tienes que establecer yemas. En este caso sería organogénesis o la vía de ingreso por organogénesis de arándano. Punto cuatro. Para que tú tengas una proyección en cuántas plantas o clones te puedan salir en el laboratorio. Este es algo que un mentor me enseñó, me acuerdo, hace cinco años, que me decía, Lirio, siéntate acá conmigo, vamos a agarrar el brote y vamos a contar las yemas. Yo decía, pero ¿cómo vamos a contar cada yema si no todo vamos a establecer? No se trataba de que todo se va a establecer porque en el momento que pase etapa a etapa, pues va a haber pérdidas. Pero el punto acá es que tengas claro que tienes que empezar a hacer un inventario. Ese inventario desde un inicio que tú hagas y en toda tu etapa, te va a garantizar que todo marche bien en tu trabajo. Recuérdate mucho eso. Punto cinco. Recuérdate que la magia está en la micropropagación de las plantas. Ese gel nutritivo y todos los factores que ocurren adentro hace que se dé la clonación in vitro y eso hace posible que de una yema que tú siembres, pues en este caso, por ejemplo, microestacas, como lo que yo tengo acá, esto es una microestaca, que se siembra en el laboratorio, pues de esta yema pueda salir N cantidades de clones. Eso va a depender ya de los cambios que hagas en el medio de cultivo, de ampliar en sí las técnicas, de aumentar la tasa de clonación, de reducir la contaminación en el laboratorio para que puedas obtener tus plantas a vivero. Es difícil en un solo video hablar todo lo que es el arándano. Voy a seguir lanzando más videos, más contenidos gratuitos. No te olvides darle like a la página, comparte y nos vemos en el siguiente video.